qué tal otra vez amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el ex jefe del equipo ferrari durante la época de schumacher ross brown bueno como ustedes saben ross brown dice que aún hay esperanza en la recuperación de michael schumacher recordemos que michael schumacher quien fue quien fue siete veces ganador del mundial de fórmula 1 que tuvo que ganó dos títulos con benetton y 5 con ferrari como sabemos ross brown insiste en que hay que todavía queda esperanza en la recuperación de de su de su gran cliente me refiero a michael schumacher y todos sabemos que ross brown estuvo junto con jantos en la época en que corría schumacher en ferrari cuando incluso cuando fueron campeones del mundo ya cinco veces en los años entre 2000 y 2004 y y bueno yo y yo opino que no lo que yo quería decirles que a ross brown le mantiene informado lo más le mantiene informado la esposa de michael schumacher me refiero a corina schumacher le mantiene informado de de lo que pasa de los de los progresos que ha tenido schumacher de después de su accidente que sufrió en esquí después de su accidente aquí que sufrió hace dos años en diciembre y bueno yo deseo mucha suerte para yo les deseo mucha suerte a la familia schumacher para que para que tenga un buen progreso en cuanto a michael para que tenga para que tenga un buen progreso en su recuperación así que les deseo mucha suerte y opino lo mismo que el mismo ross brown que se mejore pronto bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 cami fuera